¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Aquellos ojos hoy adores? Mi corazón llora y suspira Pues me hace falta el calor de tus amores En mi jardín siempre un gravele Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa fiesta ya no vuelve Ya vino el tiempo que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor me voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Ay amor ¿Por qué has de sufrir ingrata? Yo te quiero de verdad Hecha de primo Yo me emborracho las cantinas Dice que el vino es el que quita un sentimiento Pero la escuja es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Me matarán las negras penas Seguridad Yo me marron Ya le Khaled Ayer a muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 Gracias por ver el video.